No, nada, la verdad fue un partido muy duro, ellos tienen un muy buen pack de forward y nada, supieron jugar muy bien el partido. Se hace difícil cambiar un poco de chip ahora, bueno, con esto de las ventanas, ¿no? Pasar del torneo de la urba al torneo, volver al nacional de clubes. Un partido también que es a matar o morir, ¿no? Porque es un solo partido. Sí, sí. Bueno, por ahí un poco estos partidos te sirven por ahí para darle minutos a los otros jugadores, probar gente. Por ahí un poco que en el top 12, ¿viste? No te das el gusto de poder hacerlo y por ahí esto te ayuda a eso. Y bueno, la verdad que muy contento porque a los chicos que les tocó entrar, la verdad que lo hicieron muy bien. La última, te agradecemos de Raby Champagne, Mauro, un buen arranque casi porque le ganaron a Cuba, ahora este andar con mucha gente joven que vemos. Y bueno, lo que se van insertando, ¿no? Con un par de años, ¿no? Vos cuando viniste de Salta, ¿no? Me parece que era otro el caso y no iban mejorando año a año. Sí, yo creo que por ahí un poco la derrota del año pasado a uno le hizo carne y ganamos mucha experiencia, ¿no? Por ahí hay que saber perder más que ganar. Y bueno, le hicimos, la verdad que yo en ese sentido siento que gané mucha experiencia, nos quiero regalar un minuto, un partido, nada y nada, paso a paso. Ahora pensar en el próximo objetivo y nada, a dejar todo sado a sado. Bueno, muchas gracias, Mauro. Gracias. Gracias.